Vamos a comenzar esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy feliz, hermanos, de estar con ustedes aquí en la ciudad de San Miguel, en esta querida nación del Salvador que me tiene enamorado. Contento de estar con ustedes, con su linda gente, con sus paisajes hermosos. Y todavía redoblar esta alegría porque esta tarde, este sábado, estamos en las primeras vísperas del Domingo de la Palabra de Dios, que por primera vez se celebra mañana en toda la Iglesia Universal. Y es maravilloso que coincida este acontecimiento porque yo vengo a traerles un mensaje de la Palabra de Dios es un mensaje para renovar los grupos de oración, para renovar nuestras comunidades. Entonces he pensado hacerles una pequeña introducción ahora y vamos a tener la práctica de cómo se hace después en nuestras comunidades de esto que se llama el escrute de la Palabra. Escrutamos la Palabra, nos dejamos escrutar por el Espíritu Santo. Hasta los coches de afuera, los carros, como ustedes dicen, se ponen contentos, ¿ven? Tocan la bocina porque le dan la bienvenida al escrute de la Palabra en San Miguel. Dice que cuando estamos escrutando todo pasa para bien, todo es mensaje de Dios. Así que nada nos tiene que distraer, tenemos que aprender a incorporarlo todo en la oración. Y así funciona el escrute. El escrute de la Palabra te viene a ayudar para que abras el oído. No es fácil escuchar. Nosotros estamos como muy acostumbrados a ver, a dejarnos llevar por lo que vemos. Juzgamos por lo que vemos. No es fácil escuchar. Pero el secreto del escrute, te lo digo así de una vez, es quedarse con una sola palabra. Cuando enseguida leamos el Evangelio del domingo, que ya es el Evangelio de esta tarde, yo te voy a animar a que te quedes con una sola palabra. El escrute se basa en esto que decimos en la misa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y lo bonito es que podemos escucharlo en pequeñas comunidades reunidos y hacemos un discernimiento de esa palabra escuchada, de qué te dice el Señor con esa palabra en tu presente, aquí y ahora. Cuando escuches el Evangelio de mañana, yo te voy a pedir que te quedes con esa palabra que hace síntesis en tu vida. Es decir, eso que te pasa ya está escrito en el Evangelio que vamos a leer. Lo importante es que vos podás encontrar esa palabra. Que no te vayas de aquí sin escucharlo a Él. Escrutar es comulgar con la palabra. Normalmente lo hacemos un día de semana previo a la misa del domingo. Entonces, en esos días de la semana, nos podemos quedar con una sola palabrita. Una sola. Y esa palabra se va repitiendo en circunstancias, en situaciones, en acontecimientos de nuestra vida, hasta que la comemos en la misa del domingo. Es la palabra que se hace eucaristía. Por eso en el escrute, la palabra viene a ayudarnos a preparar la misa del domingo. Y cuando escrutamos con los hermanos, somos testigos de a poquito cómo el Señor le va hablando a cada uno en su historia personal. La comunidad reunida, mediante la escucha de la palabra, es un testigo de la historia de salvación que Dios va haciendo con cada hermano. Van a ver que el método de esta escucha nos lleva a discernir juntos, en comunidad, lo que Dios le quiere decir a cada uno. Y lo hacemos a través de una forma muy sencilla, que son las preguntas. Preguntas que no son para que yo me entere de la vida del hermano, sino para que él se entere de lo que Dios le quiere decir. Esto es el escrute de la palabra. El escrute de la palabra, por lo tanto, es una escuela de la escucha. Es una escuela de oración, porque orás espontáneamente en silencio, pero también al final, al final del escrute, se transforma en oración espontánea esa palabra con la que Dios te toca el corazón. Y la transformamos de cuatro maneras. La transformamos en petición, en acción de gracias, en alabanza o en adoración, en intercesión. Y así termina ese momento. Lo más difícil, se van a dar cuenta ustedes, que es escuchar para poder preguntar. La tentación al comienzo es quedarse calladito, porque no sé qué preguntar. No me sale la pregunta. No sé cómo la puedo hacer. Bueno, para eso estoy yo aquí ahora, para ayudarlos, a cambiar a veces esas preguntas que son un poco curiosas, por preguntas que sean como más existenciales, que le ayuden al hermano a descubrir la voluntad de Dios en su vida. Eso nos transforma a nosotros en testigo de lo que Dios va haciendo en la vida del hermano. Por eso digo también que el escrute hace la comunidad, porque es la escucha de la palabra lo que hace germinar el Espíritu de Dios entre nosotros. Porque un grupo lo hace cualquiera, pero comunidad la hace el Espíritu Santo y lo hace mediante la escucha de la palabra. Vos vas a ir siendo testigo de lo que Dios va transformando la vida. Yo soy testigo. En dos o tres escrutes hay hermanos que toman actitudes y cambios en su vida, porque se han creído que están comiendo a Jesucristo con su palabra. Y fíjense, esto ya se hace hace varios años, pero sin embargo, miren, hoy en la iglesia, en este día domingo de la palabra de Dios, para toda la iglesia universal, el Papa Francisco dice que seamos creativos para que busquemos nuevas maneras de escuchar la palabra. Así que miren cómo el Señor venía preparando esta revelación desde hace años y ahora yo estoy feliz de compartirlo aquí con ustedes. Y por último les digo que el escrute de la palabra también sirve, y mucho, para el pastoreo que ustedes hacen aquí en esta comunidad. Porque el pastoreo, ese acompañamiento espiritual que un hermano un poco más crecido hace con nosotros, no tiene que ser una enseñanza ni una catequesia. El pastoreo tiene que ser buenas preguntas que me pongan delante de la verdad que es Dios. No hay que dar respuestas en el pastoreo, hay que hacer buenas preguntas. Por eso vas a ver que el escrute te va a ayudar a vos como pastor o como oveja, para que puedas profundizar la gracia que Dios tiene para tu vida. Entonces yo los voy a ir guiando, vamos a comenzar esta experiencia. Por favor vayan buscando la cita del domingo, o sea de esta tarde. Terminado este encuentro, vamos, gracias a Dios vamos a hacer la misa, y entonces va a ser todo seguidito. Bueno, entonces alguna persona que ya tenga la lectura del domingo, el evangelio de hoy, de mañana, pase para acá si quieran o con el micrófono para que la escuchemos. Mientras la encuentran a la cita bíblica, me hacen una seña para que sepan cuándo está, mientras la encuentran les recuerdo lo siguiente, la hermana va a leer la palabra, le va a poner voz a la palabra, yo no es que quiero que vos me contés todo lo que dice el evangelio del domingo, no, hay que le den un micrófono a la hermana, sino que, aquí está, mira, sino que ustedes se queden con sólo una palabrita, ¿sí? después la vamos a compartir esa palabra, así que los invito a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!